¡Vamos! 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 ¡Muy fuertes los aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Señoras y señores! Vamos lejos Yo me dirijitos Trwords Vamos Boles Yo tengo la guita Voychar el겠습니다 los dos Juntos No quiero Tú Me En el año pasado, no hay un buen resultado. Siempre he quedado en la oportunidad. Así que, como lo que me ha hecho, me ha sido un gran desafío. Me ha sido un gran desafío. Quiero decirles que me gustaría que me apoye a todos los que me apoyen. lo que me ha hecho en mi vida. Así que también quiero hacer un proyecto de la lucha de los Juntos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.